Esta es una técnica extraordinaria que representa una fuerza universal, que va mucho más allá de simplemente alcanzar sueños específicos. Abarca todos los aspectos de la vida, incluyendo el éxito, la sanación, el amor y la prosperidad financiera. Sus fundamentos se inspiran en las enseñanzas profundas de Neville Goddard, una fuente secreta de poder que ha influenciado positivamente a innumerables individuos en todo el mundo. Puedes adoptar estas técnicas para atraer nuevos hogares, manejar situaciones de emergencia e incluso encontrar a esa persona especial. Su eficacia es tan natural y sin esfuerzo que casi no te darás cuenta de lo simple que es, hasta que comprendas completamente su potencial revolucionario para transformar tu vida. La ley de la atracción se revela sin duda como su mejor aliada, y la belleza de esta práctica radica en que solo requiere 30 segundos de tu valioso tiempo. El libro de Neville Goddard, titulado La ley y la promesa, ofrece un análisis profundo de esta técnica, revelando cómo puedes remodelar tus pensamientos y emociones, alineándolos estratégicamente para magnetizar exactamente lo que deseas. Imagina, siguiendo las palabras de Neville, a una mujer enfrentando las dificultades para pagar el alquiler. Luego, de repente, comienza a usar repetidamente estas tres palabras, y su mundo experimenta una transformación total. Es un cambio magnético que atrae milagros a su vida. Cada noche, antes de dormirse, susurraba estas tres palabras como si fueran una fórmula mágica. Después de solo tres meses de esta práctica constante, algo extraordinario ocurrió. De una fuente inesperada, un conocido le envió una generosa suma de 25.000 dólares. Y la historia no termina aquí. Durante los meses siguientes, siguieron llegando cheques de 25.000 dólares. Es esencial destacar, que esta mujer manifestó conscientemente, esta extraordinaria realidad. Justo como estás a punto de hacer tú, déjate envolver por el poder de estas tres palabras, y prepárate para transformar tu vida, de maneras que ni siquiera puedes imaginar. ¿Listo para estas tres palabras mágicas? ¿No es maravilloso? Estas palabras, no solo indican una simple frase, sino un juego. Cuando dices, no es maravilloso, estás desencadenando positividad, encendiendo tu imaginación, y potenciando tus visualizaciones. Incluso si piensas que no puedes visualizar, esta frase, es una afirmación poderosa, que desata una avalancha de gratitud. Recuerda, el universo responde a tus vibraciones. Esta técnica, es un cambio de juego, y todo lo que necesitas hacer, es desbloquearla. Pongámonos en acción de inmediato. Aquí te explico, cómo puedes hacer que estas palabras, funcionen para ti. Primero, intenta decir en voz alta, o pensar en las palabras, no es maravilloso, y luego completa la frase. Un ejemplo podría ser, no es maravilloso, estar en una relación amorosa profunda, con mi pareja. No es maravilloso, que el dinero fluya sin esfuerzo en mi vida. Debes ser muy específico. Además, estas frases, cargarán tus mañanas, con una explosión de positividad. Despierta, y di, solo cosas buenas, están a punto de suceder en mi día, no es maravilloso. Y sigue con, no es maravilloso, que mi persona especial, me esté buscando hoy, o, no es maravilloso, que llegue en dinero inesperado. Imagina la emoción, esperando todas esas cosas fantásticas. Pero este, no es solo un ritual matutino. Debes repetir estas palabras, durante el día. Susúrralas en tu mente, y déjalas persistir en tus pensamientos. No es maravilloso, debe convertirse en tu mantra silencioso, dando forma a tu día con positividad y expectativas. Deberías repetir este mantra, también antes de ir a dormir, mientras te estás quedando dormido. Repítete a ti mismo. ¿No es maravilloso? Siente la emoción, mientras enumeras las cosas increíbles en tu vida. ¿No es maravilloso tener una familia amorosa? ¿No es maravilloso tener un hogar acogedor, y una cama cómoda? ¿No es maravilloso que mi alma gemela, se esté acercando, y que el dinero continúe fluyendo, sin esfuerzo cada día? Captura esa emoción, entusiasmándote con esta frase, porque es tu boleto para manifestar tus deseos, aquí y ahora. Pero afortunadamente, la emoción no termina aquí. Existe un libro, llamado, La ley de la vibración, que incluye técnicas operativas, que te ayudarán a elevar tus vibraciones, y manifestar todo lo que deseas. Cuando emprendas este viaje, recuerda que no se trata solo de repetir palabras, sino que tendrás que sumergirte por completo, en esa sensación, hasta que esté entrelazada en tu existencia. Este es el hechizo de esta técnica, convertir las palabras en una realidad tangible, y palpable. Comienza eligiendo un deseo, algo que encienda una llama dentro de ti. Concéntrate en él, lleva un diario solo para tu viaje de manifestación, y escríbelo. Siente la emoción mientras escribes, ¿no es maravilloso que todo caiga perfectamente en su lugar, o que el universo parezca alinearse solo para mí? Escribe, parece magia, todo está encajando en su lugar, las buenas vibraciones, se están entrelazando, y algo increíble está en el horizonte. Siento que estoy a punto de convertir mis sueños, en realidad concreta. Deja que este diario, sea el espacio sagrado para hacer crecer tus sueños y pensamientos. Comienza con un deseo, un paso a la vez, paso a paso, te darás cuenta de que tendrás éxito cuando te enfoques, solo en un deseo. Es como pintar un cuadro más claro. Esta concentración, es tu fuente secreta para dominar la ley de la atracción. Probablemente, en el futuro te sientas listo, para manifestar muchas cosas al mismo tiempo. Pero recuerda una regla milenaria, quien va despacio, va seguro y lejos. Comienza escribiendo, solo un deseo en tu diario especial. Es tu movimiento poderoso. Construye la base para convertir los sueños, en realidad tangible. También es muy importante encontrar un lugar acogedor, donde puedas relajar mente y cuerpo. Crear esta atmósfera tranquila, te ayuda a concentrarte. Neville Goddard habla de, un sueño casi dormido. Ahora te explicaré qué significa, ese momento, es tu hora dorada, para reconfigurar tu subconsciente. Son momentos que no debes olvidar después de despertar, o al finalizar la meditación, porque son gemas puras. Ponte cómodo, y escribe tus frases, en el diario de manifestación. Anota lo que ves, sientes, e incluso dices durante estas visualizaciones. Tómalo como tu plan de respaldo, en caso de que necesites recordar algo importante. Repite estas escenas mentales, todas las noches, hasta que casi puedas tocar tu deseo. Puedes hacerlo en silencio, o decirlo en voz alta. Solo la práctica te ayudará a mejorar, y pronto entrarás, en un estado de realización, que te parecerá tan natural como respirar. Estas imágenes, se arraigarán profundamente en ti, llegando a ser parte de tu ser, y deberás custodiarlas, como leyes preciosas. Tu objetivo, es dominar la ley de la atracción. Vivir de manera positiva, como si tu deseo, ya fuera una realidad. Se trata de pensar y sentir, como si ya hubieras ganado el premio mayor. Pero por supuesto, podría parecer un poco surrealista al principio. Pero persevera, la perseverancia, debe convertirse en tu fuente secreta. Sigue atrayendo, y observa como tus suposiciones, se convierten en verdades. Creas o no, tu mundo externo, comenzará a moldearse, para coincidir con tus suposiciones internas. Un joven, experimentó esta técnica, tan seguro de su eficacia, que decidió compartir su historia. Manifestó una cantidad considerable de dinero, en un corto periodo de tiempo, mientras perseguía su sueño de llegar a Seattle. Guiado por una determinación emprendedora, el chico tenía solo 800 dólares en el bolsillo, una cantidad insuficiente, para enfrentar el gran traslado. Sin embargo, una sugerencia audaz, cruzó su mente. ¿Por qué no arriesgarse? Decidió apostar 750 dólares, reservando 50 dólares como respaldo, y así comenzó la tensión. Durante todo el día en Reno, repitió constantemente tres palabras poderosas, tratándolas como su código secreto personal, desde el amanecer, hasta altas horas de la noche. Al final del primer día, revisó su billetera, y sorprendentemente, la cifra seguía siendo de 800 dólares. El segundo día, repitió el mismo mantra, sin variaciones significativas. Sin embargo, el cambio increíble, llegó el tercer día, cuando todo cambió radicalmente. Para el final del día, sus iniciales 800 dólares, se habían transformado, en una asombrosa suma de 10 mil dólares. Este salto financiero, hizo posible su viaje desde Los Ángeles, hasta su ciudad soñada, Seattle. Destacando la excepcionalidad de esta experiencia, de manifestación de riqueza. Fue un salto en la vida, un evento extraordinario, que demostró el poder de esta técnica, para materializar una cantidad significativa de dinero. Considera cuidadosamente, que las tres palabras fundamentales, que debes mantener constantemente en tu mente, son estas. No es maravilloso. Esta poderosa expresión, puede servir como guía, hacia un estado de realización, y satisfacción. Entonces, ¿por qué no comenzar tu viaje de manifestación, concentrándote en esta sensación de maravilla? Imagina vívidamente tus deseos, realizados, y abraza profundamente, ese sentido de cumplimiento. Cuando la vida se presenta, bajo una luz positiva, es natural pensar en las palabras, no es maravilloso. Una frase que abraza todo el bien que nos rodea. Es importante recordar, que al sumergirte, en un estado donde percibes la maravilla, de haber ya realizado tus deseos, estás atrayendo indirectamente hacia ti, todo lo que deseas. De esta manera, el poder de, no es maravilloso, se convierte en una herramienta catalizadora en tu vida, permitiéndote acercarte cada vez más a tus objetivos. Únete a nosotros, y abramos juntos las puertas al poder transformador de, no es maravilloso. Exploraremos cómo esta simple expresión, puede convertirse en un mantra diario, guiándonos a través de los desafíos, y celebrando los éxitos. Sumérgete en esta conciencia positiva, y permite que las palabras, no es maravilloso, se conviertan en un faro en tu vida cotidiana, iluminando el camino, hacia la realización de tus sueños. Suscríbete a nuestro canal, y únete a nosotros, en este viaje de atracción. Recuerda darle me gusta, y compartir este video, para que otros puedan acceder a la magia de la manifestación. Nos vemos en el próximo video.